Solo está cargado el 52% de la cobertura real de vacuna que habrá cargado en el sistema. Pero en nuestra boca, uno de los reportes que realizan los compañeros, estamos con 71%, 72%, perdón. Entonces, aquí esa faltante se va a poder visualizar, ¿verdad? No tenemos internet, no tenemos equipo informático, no tenemos personal que están abocados exclusivamente a eso. Entonces, aquí es muy difícil la situación de tomar una medida. ¿Cómo nosotros podemos tomar una medida, por ejemplo, de corrección? Es incluyendo más personal administrativo, por ejemplo, para las cargas, o ver otro lugar donde nosotros podamos hacer... Se acordaron que en un principio hicimos una alianza estratégica con la UMBES, una universidad, donde se fueron todos los odontólogos en su momento a ayudarnos a la carga. Eso no bastó para poder poner todo el día. Se acordaron también la inmensa cantidad que había en el Ecuador, porque estaba en autobalte esa gente. Toda esa gente se tenía que digitar uno por uno. Licenciado, ¿es 72%? ¿Es un del tema completo? ¿Es una primera dosis? Primera dosis. Primera dosis, 72%. Nosotros tenemos un esquema de seguimiento, aquí les voy a mostrar la tabla, que pueden visualizar el seguimiento que nosotros hacemos semana. Estamos hablando ya de este número y aplicada tercera dosis, 49.320, que es el 50%. Y cuarta dosis, que está todavía muy bajita, 2.270, prácticamente son nada más personal del área de salud. Licenciado, ¿preocupan estas cifras también de atelazos que se registra ahora? Y mirá que nosotros, la preocupación siempre es latente, verá, en todo el sistema sanitario, verá, porque nosotros hemos iniciado la pandemia, verá, con muchísimas dificultades en el sistema sanitario, no solamente en Guaira, en todo el país se tuvo que improvisar, construir rápidamente, ver la contingencia necesaria y los recursos necesarios que no había y que de a poco se fueron adquiriendo. Aquí empezamos con la problemática de llegada en poca cantidad de vacunas. Ahora ya tenemos, gracias a Dios, tenemos una cantidad impresionante de vacunas que estamos manejando en estos momentos y eso está garantizado para la población. Aquí lo que apelamos es a la conciencia de la ciudadanía. Esto no es obligatorio. Entonces, ¿cómo voy a obligar a mi población a vacunarse? No tengo la posibilidad. Solamente invitarles a través de ustedes, instarles a toda esa gente que se acerquen los vacunatorios respectivos y completen su esquema de vacunación que pide la OPS. Nos hace falta que nosotros hagamos una presentación muy espectacular, ¿verdad? De la situación. Aquí, inclusive el ciudadano puede elegir las vacunas. Eso es importantísimo. ¿La brigada continúa? ¿También se traduce vacunas? Claro, aquí todas las brigadas disponibles, ¿verdad? De todos los servicios de salud están haciendo un gran esfuerzo, visitando las escuelas porque tenemos que intensificar SPR, vacunación contra San Antonio Meliti, que es una preocupación real. Ahora, otra vez, empezamos con los brotes del caso de COVID, el caso de Iturbia, cuando tenemos dos escuelas cerradas, entonces los compañeros están a full con este clima ahí tratando de dar respuesta a la ciudadanía. Yo les quiero nomás instar y que entienda un poco la ciudadanía. Tenemos vacunas a punto de vencer, que vencen este fin de mes, que son coronavals pediátricas. ¿Cuántos? Son prácticamente 3.200 dosis. Esa es una cantidad de niños que va a perder la segunda dosis. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo vamos a repuntar el día de mañana si yo, papá o mamá, decido de aquí a dos meses, quiero vacunarle a mi hijo la segunda dosis? Yo no voy a poder ofrecerle porque esa vacuna ya no hay en el país. Entonces, eso es preocupante desde el punto de vista técnico para nosotros, ¿verdad? ¿El nivel de vacunación de los niños? Y el nivel de vacunación de los niños. Tenemos 72% nada más, con esquema completo. Gracias.